La joven Lía Bortokam, de 19 años, que fue agredida cuando se trasladaba la noche del pasado martes por la intersección de las avenidas José Núñez de Cáceres con Olof Palme, se presentó a la institución del orden en compañía de su padre, Camel Bortokam. Tras presentarse la denuncia correspondiente, de inmediato se activó la búsqueda del atacante, según informó el vocero de la uniformada Diego Pesqueira. El día de hoy, tanto la joven víctima de este limpiavidrios, a quien ya tenemos identificado con el sobrenombre, el apodo de Cuatro Dedos, ya solo nos queda solicitar las órdenes de arresto, la orden de arresto por parte del Ministerio Público y posteriormente ubicar y apresar a este agresor para que responda en los tribunales por este hecho. Entre tanto, ciudadanos consultados sobre este caso demandaron a las autoridades prohibir el oficio de limpiavidrios al considerar que quienes se dedican a esa actividad ponen en riesgo la seguridad de los conductores. Control con eso, prohibiéndolo y vigilando mejor las intersecciones de donde están esas personas, porque muchos de ellos no andan buscando sustento, sino otras cosas. ¿Problemas? Problemas, conflictos con otros ciudadanos que sí cooperan con el bien común. Realmente eso tiene que poner un control, porque muchas veces creen que es obligado, creen que le den, y no es obligado que le den, es que muchas veces le tiran, como te explico, hay gente que a veces ha lavado su vehículo y ellos mismos se lo ensucian otra vez, y eso como que no está, porque si no usarán tanta violencia. En el 2017, el Ayuntamiento del Distrito Nacional emitió la resolución número 17, mediante la cual prohibió a los limpiavidrios realizar ese oficio. En la práctica, esta disposición nunca se ha cumplido. Víctor Erasme, Noticias Unmundo.